Un montón Que grande que eres O sea, grande realmente no eres Porque eres young Bueno, young tampoco implica Grande o pequeño Young es joven Así que eso, da igual Vamos No, no, no No, no, no Hostia puta Me he flukeado Un 40% del nivel, eh Voy a practicar Un 40% del nivel, eh No, no, no